Estoy muy contenta de poder compartir este cumpleaños en esta ciudad tan cercana a nuestros afectos que supo darnos un hombre como Felipe Varela a quien tenemos que reivindicar y trabajar mucho para que, así como en La Rioja, los caudillos locales son valorados y reivindicados, nuestro Felipe Varela también tenga el lugar que se merece dentro de nuestra provincia. Les decía que es un orgullo para mí estar acá en compañía de todos los ciudadanos de Valleviejo y particularmente acompañando a una ciudadana que es la intendenta actual. Natalia es una joven mujer de Valleviejo profundamente comprometida con la cuestión social de este departamento y porque la he visto trabajar codo a codo con los que menos tienen, llegando a cada una de las casas de Valleviejo confío plenamente en que su gestión va a ser lo que todos queremos, trabajar con todos en Valleviejo, pero especialmente empezar a reivindicar a los que menos tienen. Queremos integrar Valleviejo con la capital, estamos pensando en un proyecto urbanístico que contempla las riberas del río del Valle para esparcimiento de la gente, lo estamos trabajando juntamente con el intendente de capital. Tenemos la obligación de cumplir una obra esperada por la gente de Valleviejo como son las cloacas para que definitivamente terminen con este problema. Sabemos que tenemos que trabajar, y el obispo lo dijo claramente, tenemos que trabajar para que las áreas rurales de Valleviejo empiecen a ser productivas como todos queremos.